que hay algo que caracteriza a nuestra sociedad. Yo antes he comentado, por supuesto, que las personas somos seres interdependientes, sobre todo dependientes, pero interdependientes, por supuesto, unos de otros, somos vulnerables. Entonces, Monserrat Esquerra hacía referencia a lo que era, no recuerdo cómo lo llamaban seres convivientes y conmurientes. A mí esto me hacía pensar, y perdonad que lo introduzca, en un poeta del barroco inglés, de John Donne. John Donne era contemporáneo de Shakespeare, un poquito más joven, y era una persona que terminó muriendo de un cáncer gástrico, con lo cual la experiencia de la muerte la tenía siempre muy presente. Ha sido uno de los poetas del barroco más metafísicos y tiene sonetos y poemas y escritos sobre la muerte. Y uno de ellos es realmente, yo creo que es digno de poderlo mencionar, porque es un poema que se llama Nadie es una isla. John Donne decía que nadie es una isla completa en sí misma, en sí mismo, que cada hombre es como un pedazo del continente. Y si el mar se lleva un trozo, toda Europa queda completamente disminuida, resentida. Dice, proseguía comentando que la muerte de cualquier hombre te disminuye a ti como ser humano, porque estoy ligado a la humanidad. Y terminaba diciendo una frase que la recogió Hemingway para una novela, dice, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Yo creo que es curioso, bueno, doblemente curioso, que un inglés en el barroco hace 400 años, al principio del siglo XVII, tuviese esa vocación europeísta, es bastante digna, desde luego. Y además, muy adelantada también a la época. Yo creo que hablaba precisamente de esta situación de fragilidad que tiene todo el ser humano, de dependencia. Y de que son situaciones, desde luego, las que hemos vivido en estos momentos difíciles de manejar. Cuando nos ha tocado cerca, porque nos ha tocado, pero también aquello, y los profesionales de la salud lo sabemos, que aquellas situaciones que son dolorosas, no son dolorosas en sí, únicamente porque sean dolorosas en sí mismas, sino porque también son dolorosas presenciar. Que los profesionales de la salud sienten al mismo tiempo ese dolor en la presencia del dolor ajeno. Y esto es importante. Y esto es importante.